Música Hey que tal amigos como están? Bienvenidos de nuevo a otro video de su canal Nuestras plantas con Rula, recuerden yo soy Rula, así como siempre antes de iniciar con el contenido que les tengo preparado El día de hoy quiero invitarlos a que se suscriban, que activen la campanita aquí abajo, que dejen sus comentarios, siempre los contesto Y de verdad estoy muy contento y quiero comentarles que he tenido la oportunidad de platicar con personas como nosotros Que les gustan las plantas de diferentes países, lo cual de verdad es una satisfacción enorme El día de hoy les traigo una de las plantas que desde alguna manera están más unidas en la cultura mexicana Y es esta, es una siempre viva o Sedum prealtum Y les comento que están más unidas porque es una de las plantas, para empezar es una de las plantas que yo recuerdo que siempre Desde que yo era muy pequeño siempre he estado presente en la casa de mi madre Y también quiero comentarles que es una de las plantas que se utilizan muchísimo en la medicina alternativa o medicina tradicional mexicana No sé, supongo que también en los diferentes lugares en los que nos ven comentarán De hecho se están haciendo investigaciones con esta plantita porque tiene propiedades que se están descubriendo Y que ayudan a recuperar o a mejorar la vista, pero no me quieren a mí, investiguenlo Es un Sedum prealtum Es una siempre viva En cuanto a los cuidados de la siempre viva, como su nombre lo indica Son las cosas más fáciles de mantener Es una plantita que se adapta muy bien a suelos pobres Es una plantita que lo único que te pide para mantenerse en buen estado es que no la riegues de más Es una de esas plantitas que funciona muy bien si la tienes como que un poquito olvidada Ponla en una exposición a medio sol o a sola según se vaya aclimatando o acostumbrando Y es una plantita que también es muy, muy fácil de propagar como la mayoría de los Sedums Lo clásico es tomar por ejemplo esta, si se fijan tiene hojas que salen directamente del tronquito Pero tiene otras como estas, miren, que son como pequeñas ramitas Si se corta la pequeña ramita y se pone en una tierra rica La mantienes húmeda, echará raíz y rápidamente empezará a crecer una nueva plantita Otra de las cosas que mucha gente no sabe es que los Sedum, en este caso, si florecen Da unos pequeños ramilletes de florecitas rosas de forma de estrellas bastante agradables Es una plantita que uno de los pocos enemigos que puede llegar a tener son las heladas Si son heladas muy fuertes, fuera de ahí aguanta que se te olvide regarla por un mes Aguanta que la tengas en el solonazo, te va a aguantar un suelo pobre Que claro que las condiciones idóneas para ella sería un suelo bastante rico en materia orgánica Le puedes enriquecer con humus de lombriz, puedes agregarle los test de cáscaras, puedes ponerle el triple 17 Y va a empezar a crecer y crecer y se va a poner muy bonita Te va a durar años y años y años tu plantita Y te digo, para reproducirla, súper fácil se reproduce por esqueje Incluso por hoja se reproduce, como los otros Sedums Es una de esas plantitas que yo creo que es una de las básicas que debes de tener No sé, te digo, déjame aquí tus comentarios y también en tu país es tan popular como lo es acá en el nuestro Y déjame te digo una cosa, aguanta súper bien también los fríos moderados Puedes tenerla afuera todo el año, salvo cuando se vengan heladas muy fuertes Bueno entonces lo mejor para no dañarla es cubrirla con un plástico y sería todo Es todo lo que necesitas, amigos pues ya saben, una siempre viva, un Sedum Y es todo lo que necesitas saber para tener una plantita espectacular de estas Ya sabes, lo vices aquí en tu canal, nuestros plantas con Rulas Recuerda, yo soy Rulas, me encanta platicar contigo Y nos vemos por aquí en un próximo video Te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estés Hasta luego Te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estés